Soy aferrado, enamorado de un amor Que no termina de entregarme su corazón Y estoy seguro es tú también que has pasado a ti No doy la vida porque no, la da por mí Pero ya entiendo esto me tiene que pasar Aprenderé y no volveré a tropezar Levanto los pies y no volveré a tropezar Voy a valorar a quien me dé valor Y voy a amar a quien me dé su amor No voy a nadar contra la correa Si la vida es una Y si se va no vuelve Y si se va no vuelve Yo de veras El hombre de tu vida Que linda suena mi guitarra Oye Yo sé que estoy ciego Y esto es absurdo No estar así Porque esto mismo Ay Dios mío Ya lo vivís Hago el intento Y que sea Lo que Dios quiere dar Yo no me canso de esperar Que tú me quieras Que me ames Que me lo demuestres Que me lo digas Que me lo expreses Que me ames Que me lo demuestres Que me lo digas Sin dobleces Que me ames Que me lo demuestres Que me lo digas Varias veces Voy a valorar a quien me dé valor Y voy a amar a quien me dé su amor No vuelvo a nadar contra la corriente Si la vida es dura y si se va no vuelve Y si se va no vuelve Me estás viciando una pena Siento que me falta aire Lo que me ha pasado a mí No se lo deseo a nadie Fue un cohete dirigido Que impacta mi corazón Mi mujer está con otro Me ha jugado una traición ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es desde mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arden llamas de cabeza Y aunque yo tengo testigo No cabe duda que sea No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi ¿Cómo me duele haberla visto? Vuelve en Ceballos Tú la viste también Pero aquí estoy Luis Vargas en persona Así que así mami De la torre del amor Se ha caído Se ha caído en algo mía Mi mujer ha traicionado Lo que entre ella y yo existía No he parado de llorar No se me ocurre otra cosa Mis lágrimas van cayendo En una cisterna rota ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién es desde mi tristeza? Yo sufriendo amargamente Arden llamas de cabeza Y aunque yo tengo testigo No cabe duda que sea No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo La vi Esa misma es la mujer Engaño a mi corazón Que dejo mi alma triste Con tristeza y con dolor Que naciendo yo de ella Nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te harán a ti Infiel Vuelvo 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 Para el que pague esta condena Música Música ¡Gracias por ver! 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 Me declaro inocente, un ingenuo decente, que ha sentido tentaciones, pero nunca la he engañado, yo la amo ciegamente, me declaro inocente. El que nada debe, nada debe. Andan diciendo por ahí que no me amas, que ya me olvidaste, y me he quedado consternado al escuchar, lo que a la gente le contaste. Y en realidad yo por un lado te comprendo, de algunas cosas que tú has dicho no te juzgo, pero que bueno es encontrarlos frente a frente. Así, daré media vuelta y me iré, sin mirar atrás. Atrévete a decir que ya, no sientes nada por mí. Atrévete a decirlo ahora, que estoy enfrente de ti. Atrévete a decir que ya, no soy nada para ti. Atrévete a decirme ahora, que te olvidaste de mí. Inconfundible. Por circunstancias de la vida de mi lado Te marchaste Nos dividieron esos males Que hicieron de nuestras vidas un desastre Yo por mi lado reconozco que aún te amo De algunas cosas que tú has dicho no te juzgo Pero qué bueno es encontrarlos frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Que de ser así daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Tengo dos excusas Tengo dos excusas en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera de tener Se acabaron tus secretos Ya descubrí Ya descubrí ¿Quién eres tú Detrás de esa belleza? Te encargas de enamorar Y lo haces bien Hasta lograr Que se brindan a tus pies Tienes veneno Que destila por tu piel Se vuelven tantos Y nos hacen lo que hacer Es estrategia Maliciosa en tu mirada Esa que hace prisionero A cada hombre que te ama Corazón de acero Hay maldad en tu juego No seas la palabra Amor eterno Porque sabes que lo matas primero Corazón de acero Corazón de acero Hay trampa en tu cuerpo Tu beso es la carnala Que captura el alma Te ama con el cuerpo Es un descaro Que insinúe Un futuro contigo Tú no amas a nadie Hay de aquel que se cruce En tu camino Pínseme otra vez Pínseme otra vez Pínseme otra vez Otra vez Te encargas de enamorar Y lo haces bien Hasta lograr Que se rindan a tus pies Tienes veneno Que destila por tu piel Se vuelven tantos Y nos hacen lo que hacer Esa estrategia maliciosa En tu mirada Es la que hace prisionero A cada hombre que te ama Corazón de acero Hay maldad en tu juego No seas la palabra Amor eterno Porque sabes que lo matas primero Corazón de acero Hay maldad en tu cuerpo Tu beso es la carnada Que captura el alma Y amando en el cuerpo Es un descaro Que insinúe Un futuro contigo Contigo Tú no amas a nadie Hay de aquel que se cruce En tu camino Amor eterno Amor eterno Y amas a nadie No seas la palabra D ред ¡Suscríbete al canal!